Son 31 puntos en total firmados por la fiscal Luz Adriana Camargo, con los que, según dice el documento, se pretende descriminalizar la protesta y que los fiscales actúen conforme a la ley y sin prejuicios. Estas nuevas directrices están divididas en cuatro bloques que son la protección a la protesta pacífica, los límites del poder punitivo del Estado, la tipicidad de los delitos ocurridos como ocasión de la protesta y la forma en la que se debe proceder en la investigación y judicialización de actos delictivos que afecten el derecho a la protesta social. La directriz 2 del documento dice textualmente que la protesta pacífica goza de protección constitucional, por lo tanto, no será objeto de persecución o sanción penal. En el sentido de garantizar el derecho a la protesta pacífica, penalistas expertos coinciden en que las directrices son correctas. Esta directiva va en el camino que estimo correcto hacia el tratamiento de la protesta pacífica y sobre todo a los excesos que podría presentarse dentro de esta. Recordemos que en el gobierno anterior la represión a la protesta pacífica se hizo no solo con las fuerzas de contención del Estado, sino también a través del aparato judicial, haciendo que la Fiscalía General de la Nación iniciara varias actuaciones. Sin embargo, hay quienes consideran que la resolución se queda corta en los casos en que las protestas se tornan violentas. El problema es que en Colombia la protesta social, lamentablemente en muchas oportunidades, se ha malentendido y ha llegado a extremos criminales de maltrato de bienes públicos, de maltrato de bienes privados y en algunas ocasiones, muy lamentables, personas han perdido la vida en estos bloqueos. La resolución está bien encaminada, pero creo yo es insuficiente. Otra directriz que ha sido objeto de gran debate es la número 13, que habla de la violencia contra servidor público y dice que no toda discusión con un servidor público acarrea la pena por dicho punible. De otra parte, la directriz número 28, que habla de especial consideración de principios de oportunidad, destaca que las situaciones de alteración del orden público pueden llevar a situaciones caóticas en las que, si bien se cometen actos delictivos, estos responden a los ánimos exacerbados y no a una determinación criminal. Las nuevas directrices también plantean que los actos de protestas pacíficos, aunque implican en la mayoría de las veces alteración al orden público, no pueden ser investigados y juzgados por ese solo hecho, por cuanto están amparados en el ejercicio legítimo de este derecho. En ese sentido, establecen que las conductas que ocurren en las protestas sociales se investiguen sin preconcepciones y discriminaciones en contra de las personas que participen de esta. De acuerdo con la nueva directriz, se entienden como criterios sospechosos de discriminación, la orientación sexual o la identidad de género, el origen nacional o familiar, al igual que el étnico, la religión, la opinión política o filosófica, la pigmentación o el color de la piel y la condición social o económica, entre otros. También se resalta que si se hallan algún tipo de delitos en alguna manifestación, la competencia para la investigación y judicialización le corresponde a la justicia ordinaria sobre la justicia penal militar. Bueno, vean ustedes cómo esta directiva de la fiscal Luz Adriana Camargo ha generado toda esta polémica, todo este debate, en esencia porque se trata de un viraje de 180 grados frente a la directiva que había en su momento emitido el entonces fiscal Francisco Barbosa en medio de los estallidos del año 2021, estallidos sociales del año 2021, pero también por su contenido en sí mismo. Hay gente que ha dicho que la nueva fiscal es totalmente distinta al fiscal Barbosa, que era, digamos, que por lo menos opuesto a la posición del gobierno del presidente Petro en muchos aspectos. Hay gente que dice, ella es mucho más afín y ahí está la prueba en esta directiva, pero hay gente que va más allá y dice que se le fue la mano a la fiscal autorizando todo tipo de acciones dentro de la protesta social. Lo cierto es que al leer la directiva hay cosas que son muy razonables, ponen ciertas discusiones en su sitio, pero queda a mi juicio, y esto los penalistas lo tendrán que dilucidar en los próximos días, una zona gris. Veamos qué dice la directiva a grosso modo. Esto confirma que hay un derecho a la protesta que está constitucionalmente amparado y ese es el eje de esta directiva en últimas. Eso significa que desde la perspectiva de esta directiva no son susceptibles de investigación ni los insultos a la fuerza pública, estoy poniendo apenas unos ejemplos por una parte, ni las quemas de símbolos, por ejemplo, quemas de banderas, etcétera, etcétera, ni tampoco las acciones de mínima lesividad. Habrá que ver qué quiere decir mínima lesividad, pero se entiende, por ejemplo, los grafitis, las marcas en distintos bienes públicos. Esas no serían investigables porque harían parte de actos propios de la protesta social que está amparada por la Constitución. ¿Qué sí sería claramente investigable? Las delitos, que sean flagrantes, que sean evidentes, pero también la protesta violenta. Eso está claramente investigable, eso quedaría claramente investigable y serían delitos o por lo menos presunciones de delitos. ¿Dónde está la zona gris a mi juicio? En ciertas menciones que hace la directiva, cuando dicen que en medio de acciones caóticas se pueden presentar actos disruptivos y que esos actos disruptivos hacen parte de la protesta social y no necesariamente de actos delictivos. Allí queda sujeto a interpretación, por supuesto, qué son acciones caóticas, qué son esos actos disruptivos y si, por ejemplo, el agredir a un agente de la fuerza pública o el romper una estación de transporte público, etcétera, etcétera, en medio de una turba que tiene un carácter caótico, puede o no puede, debe o no debe ser investigado. Creo yo que la intencionalidad de la directiva es razonable, creo que sus principios conceptuales son razonables y son consistentes además con la Constitución y las leyes, pero creo que deja ciertas zonas grises que, por supuesto, van a ser objeto de muchos debates. No solamente jurídicos, sino sobre todo políticos en los próximos días.